FÉ EN LOS HECHOS El que es fiel en lo muy poco, también es fiel en lo mucho. Y el que en lo muy poco es injusto, también es injusto en lo mucho. Dios nota las pequeñas cosas, incluso a los pequeños gorriones. Comprende que Dios está en los detalles, lo pequeño. Esas pequeñas cosas serán enormes. Leeré Mateo 25, versículo 21. Su Señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel. No dijo, bien. No, Él dijo, bien. Siervo bueno y fiel. Sobre poco has sido fiel. Sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Escucha, no quiero sonar arrogante u orgulloso, pero Kathy y yo somos fieles en las pequeñas cosas. Las notamos. Es asombroso. Podemos tener una hermosa vista panorámica, pero notamos lo pequeño y si está fuera de lugar. Sobresale. Sí, ya sabes. ¿Comprendes lo que digo? ¿Quieres ser fiel en lo poco? ¿Cómo ser fiel en lo poco? Yo me levanto y digo a diario, hola Jesús. Hola Jesse. Comienza el día conversando con Dios. Diré algo, pero no lo malinterpreten. Muchos comienzan el día orando y es bueno, pero el fin de la oración es pedir cosas a Dios. Señor, ayúdame. Y creo que es bueno, pero amo despertar y comenzar mi día con una conversación y no con una oración. La conversación con el Señor me divierte. Luego digo, gracias Señor por crear este día para mí. Me regocijaré y me alegraré en Él. Sí, para mí es primero, pero ese soy yo, tú eres tú. Lo hago porque amo hablar con Él y Él conmigo. Al terminar, siempre oro. Y digo, presento estas peticiones y súplicas, escucha, con acción de gracias. Él dice que demos gracias. ¿Por qué lo dice? Bueno, porque responderá. Será tu oración. Por dar las gracias. Llama a las cosas que no son como si fueran hasta que lo sean. Qué gran bendición. Fiel en lo pequeño. ¿Quieres mejorar tu matrimonio? Sé fiel en lo pequeño. No en las cosas grandes como aniversarios, cumpleaños, Navidad, Pascua o acción de gracias. Es lindo, no lo niego, pero solo en lo pequeño. Dile, ¿sabes? Sin ti, mi vida no sería nada. Algo pequeño. Ella solo te amará. Enfócate en lo pequeño. Da una palmada en la espalda. Piénsalo. A veces un niño se acerca y, sin pedírselo, dice, te amo mamá, te amo papá, y se va. Esas pequeñas cosas son las más asombrosas, porque serán cosas enormes. Leeré de nuevo este versículo, Lucas 16, 10. El que es fiel en lo muy poco, también es fiel en lo mucho. Y el que en lo muy poco es injusto, también es injusto en lo mucho. Así que decidí que si puedo elegir, elijo ser fiel. Fiel. Lleno de fe. No un poco fiel. Tomo la fe completa y la aplico a las pequeñas cosas que serán enormes. ¿Recuerdas cuando nació tu bebé? ¿Era pequeño? ¿Era pequeña? Se dormía en tu pecho y se sujetaba de ti. Sí. Ahora es adolescente y come como si fueran dos. En especial si es hombre. Nunca es suficiente. Pero, ¿sabes? Criaste a ese niño porque fuiste fiel. Y adivina qué. Se convirtió en un hombre o en una mujer. ¡Qué bendición! A eso me refiero. Si estás en la palabra de Dios, mantente firme en lo pequeño porque se convertirá en algo enorme. Y eso enorme crecerá aún más. Antes de que te des cuenta, dirán, ese chico es fiel. Esa chica es fiel. O tus hijos son fieles. ¡Qué bendición! Piensa en esto hoy. Ten fe en este hecho y verás que se hace realidad. Hoy. No mañana. O después. ¿Por qué la fe está en el ahora? Hoy. ¿Comprendes? Entonces, sé fiel en lo pequeño porque se convertirá en algo enorme. Hasta la próxima.